Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales. Hoy es viernes 12 de julio de 2013 y aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas. El Ayuntamiento de Manilva sigue cumpliendo con los objetivos marcados a principios de la presente legislatura y como ha informado la primera edil Antonia Muñoz junto al concejal de Hacienda Marco Ruiz y el resto del equipo de gobierno se ha retomado la responsabilidad municipal de pagar la cuota obrera de la seguridad social y el IRPF Hacienda. El problema que venía siendo histórico ya que data de 1986 la irregularidad de pagar la seguridad social y Hacienda de los trabajadores municipales se va a retomar y ya se ha pagado la cuota obrera que hacienda 46.766 con 72 euros correspondiente al mes de mayo de 2013. En este caso y con fecha 9 de julio se abonó el modelo 111 de IRPF de retenciones e ingresos a cuenta por una cantidad de 183.289 con 19 euros del mes de junio. El objetivo del equipo de gobierno en este proceso de pago es que sea una continuidad y que el Ayuntamiento de Manilva se ponga al día con los entes supramunicipales. Según informa Marco Ruiz la deuda con la seguridad social supera los 40 millones de euros y con Hacienda los 5 millones 200 mil euros a pesar de que al Ayuntamiento le han descontado todos los años la participación en los tributos proporcionales al número de empadronados equivalentes a 2.751.116,50 euros del Estado y de la autonómica 864.837,20 euros para el 2013. Pues en la línea que venimos siguiendo desde hace ya varios años de poner orden en el Ayuntamiento y en sus cuentas se ha pagado en esta ocasión el IRPF las obligaciones con Hacienda del Ayuntamiento. La semana pasada ya se pagó la seguridad social es un momento histórico desde desde el año 86 no no acomete el Ayuntamiento sus obligaciones con estas administraciones y la verdad que es para la delegación de Hacienda es una satisfacción pues poder poner orden en en el Ayuntamiento cumplir con nuestras obligaciones porque cualquier empresa que dejase de pagar Hacienda dejase para la seguridad social rápidamente tienen mecanismos para forzarlo no pero al Ayuntamiento no es así sino que le embargan subvenciones le embargan otras cuestiones y no tiene Hacienda ni la seguridad social los mecanismos para poder obligarlo sin embargo es voluntad de este Ayuntamiento de este equipo de gobierno con las directrices que nos ha marcado nuestra alcaldesa Antonio Muñoz el acometer nuestras obligaciones ponernos al día en todos los aspectos y poder rescatar subvenciones y otras ayudas que están bloqueadas por no por no estar al día con la seguridad social y con Hacienda. El consistorio manilveño al no estar al día en el pago de la seguridad social y Hacienda como resaltaba el edil deja de percibir muchas subvenciones esta medida va unida al esfuerzo por sanear las cuentas municipales según informado Ruiz que puso como ejemplo el pago mensual de las nóminas y proveedores y la aprobación de las cuentas municipales desde el año 2001 al 2011. La alcaldesa Antonia Muñoz manifestaba que hacer frente a esta deuda histórica significa sanear el Ayuntamiento de Manilva y se hará todo el esfuerzo que sea necesario para equilibrar las cuentas y estar al día con las administraciones. actividades. Gracias.